Cientos de personas se unieron el jueves a la campaña de concientización por el Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, en Perú, el cual busca que las personas tomen en cuenta la necesidad de considerar el procesamiento de las partes al final de la vida útil de estos aparatos. Durante un evento celebrado en el distrito limeño de Magdalena del Mar, el gerente municipal de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, Marcos Paukar, aseguró que esta campaña es importante para que la población entienda el impacto de estos por su cantidad en ambiente y en la salud humana. Es innegable que hoy día todos dependemos de nuestras acciones cotidianas de lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos. En la vivienda necesitamos el refrigerador, la cocina, el televisor, los celulares e incluso en el centro de salud. Paukar agregó que los residuos que quedan de los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser manejados correctamente, pues algunos contienen componentes metálicos peligrosos que son catalogados como residuos especiales. El vocero explicó que los mismos tienen que ser entregados por los generadores a sistemas especiales, los cuales los manejan de manera correcta y hacen una correcta disposición final. De acuerdo con lo dicho por el funcionario, los productos eléctricos y electrónicos utilizados en el hogar generan más de 100.000 toneladas de residuos al año, que se busca reducir al mínimo. Para eso, realizan continuas campañas de concientización en los espacios públicos como parques y otros, y además cuentan con un equipo de promotores que contribuyen en planes de juegos, sensibilizaciones y actividades con la población sobre distintos temas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.